De purreta, soñamos con un cielo, pintado en llamados a un perra llueva y el sol te fue pintando un odio que entonces fue llamada de tu inocencia y después tu veinte abril de nove lejos se rindieron al sonido tan amargo en un carmín contento de memoria me daba tu palma a la rampa y hoy no miras atrás porque tu risa cruel mis noches sin final creen tu boca por eso te aturdí con música y champán queriendo destrozar tu vida loca carmín, siempre es un sitio que dejaste hacer carmín siempre hay dos manos que implantan tu carmín ya es tiempo de llorar con llanto de balbón con la rima por el carmín por tu veinte te quisiste cambiar tu mundo nuevo tu mundo con fronteras de egoísmo si la moneda mía que te arrojaron la pudiste a recoger en el abismo ayer tenías la luz en tu brazo de letra alumbrando tu vida noble, pura y gloria que te ves la vista iluminada esta oscura en tu corazón y hoy no miras atrás porque tu risa cruel el miedo te siento blanco y en tu boca por eso te aturdí con música y champán queriendo destrozar tu vida loca carmín, siempre es el sitio que dejaste hacer carmín Siempre hay dos manos que ignorando están Ya es tiempo de llorar con un salto de balbón Con lágrimas de fe, canto ni por qué